Esta es una calientita Primusia Una de las favoritas ya suena Radio Estrella La familia de Serra Y él llegó de cantando Bruno Tene y tres amigos Para todo el Perú Tobin 16 Hay muchas cosas que contar en la vida Cuando el amor no caes por contigo Hay muchas cosas que contar en la vida Cuando el amor no caes por contigo Cuando tú amas nunca nunca te amas Cuando tú quieres nunca nunca te querés Cuando tú amas nunca nunca te amas Cuando tú quieres nunca nunca te querés Si un día sufres y lloras por un amor No por eso tú te resientes al dolor Si un día sufres y lloras por un amor No por eso tú te resientes al dolor 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 Mi amor Lo delito es sanado, mi amor Deleite xantino para ti No es 16 Para la familia Guerrero Requiejo Producciones ¡Vamos! Cuando tú amas nunca, nunca te amas Cuando tú quieres nunca, nunca te quieres Si un día sufres y lloras por un amor No por eso tú te resignes al dolor Si un día sufres y lloras por un amor No por eso tú te resignes al dolor Porque son cosas de la vida, amigo Que solo el tiempo curará las heridas Porque son cosas de la vida, amigo Que solo el tiempo curará las heridas Porque son cosas de la vida, amigo Que solo el tiempo curará las heridas Porque son cosas de la vida, amigo Que solo el tiempo curará las heridas La género de Inversiones Segovia Para transportes Piratas ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias.